En realidad quien lo está trabajando ese tema es el ente, que es el organismo organizador del festival. Lo apropiado es conversarlo con ellos. Estoy desolado por tener que cancelar el concierto de Villa María. Tengo que estar un mes en reposo por una fractura. Pido disculpas a todos, dijo Alejandro Sanz en su Twitter, en lo que fue la confirmación definitiva de que no vendría al festival. Desde el municipio trabajan a contrarreloj para encontrar un reemplazo de esa jerarquía. Caso contrario, la primera noche sufrirá un duro golpe y hasta se habla de la suspensión. Se está trabajando en eso, se están analizando distintas alternativas. El ente es quien tiene la información correcta, digamos apropiada. No te quiero adelantar nada porque no tengo la información. La noticia llegó ayer, ¿no? Lo tiene Marco, hay que hablarlo con Marco, en realidad él tiene la información. Yo no tengo la información correcta. Gracias.